La lejana isla de Guam acapara de repente los titulares de todo el mundo. La escalada bélicosa entre Estados Unidos y Corea del Norte converge ahora en este territorio del Pacífico como base militar estadounidense a la que Pyongyang dice que apuntan sus misiles este mes de agosto. En realidad este es un preciado destino turístico para japoneses y surcoreanos, pero a 3.500 kilómetros de Corea del Norte Pyongyang asegura que en menos de 18 minutos sus misiles pueden alcanzar las costas de Guam volando por encima de Japón. En parte somos conocidos como base militar de Estados Unidos para proteger la paz y estabilidad en la región, explica el ex asistente en la isla del departamento del interior estadounidense. Es desafortunado que se produzcan tensiones como esta en la zona y que la gente sepa más sobre nosotros por el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. De hecho Guam es un sitio precioso, es un paraíso. En Guam viven 163.000 personas. Las autoridades, personas que suben el nivel de alerta, anuncian que informarán por los altavoces utilizados para los tsunamis cualquier cambio en el nivel de amenaza. La isla está equipada con un escudo antimisiles. ¿Qué está haciendo el presidente para proteger? No se queja a esta ciudadana. Le he hecho la culpa. Es rico, tiene mucho dinero y está protegido. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen protección? Tengo miedo. Tengo un primo que vive en Corea del Sur y envía mensajes por internet diciendo que el tema no le preocupa. Relativiza este otro ciudadano. Dice que sigamos con nuestra vida, bebamos cerveza y nos divirtamos. Anualmente Guam recibe un millón y medio de turistas, lo que le proporciona una tercera parte de sus empleos al territorio. Por el momento, el sector dice no haber notado una bajada importante en las reservas. Y los aviones con estos veraneantes siguen despegando y aterrizando con normalidad en la isla. ¡Gracias!